Jennifer López Botas, Jeans Versace, Fotografía, Agencia AFP La diva del Bronx nos sorprende cada vez más con cada una de sus apariciones públicas y en redes sociales. Desde el inicio de su carrera, ha marcado significativamente las tendencias fashion, lo que la posiciona en una de las mujeres más influyentes en el mundo de la moda. Sin importar el día ni la hora, JLó luce espectacular pues dejando de lado sus atuendos, lo que la diferencia de muchas otras famosas es su seguridad y simpatía, razón por la cual se ha ganado el cariño del público. La también actriz comparte a través de sus redes sociales fotografías familiares así como también algunos de sus proyectos laborales. Sus más de 77,7 millones de seguidores siempre están pendientes de cada una de sus publicaciones y no dudan en alabar su radiante belleza en cada una de sus publicaciones. Lee también, miembro de la familia real sufre aborto involuntario, habla de su dolorosa experiencia a sus 49 años, la intérprete de origen boricua sigue impactando y revolucionando el mundo de la moda, pues recientemente fue capturada con un atuendo muy particular que dejó sin aliento a sus seguidores. Se trata nada más y nada menos que de unas botas Versace confeccionadas en piel y mezclilla. Las botas Jeans han enamorado a miles de mujeres gracias a su novedoso y encantador diseño. Jennifer López no se quedó con las ganas de lucirlas al máximo y vaya que logró llamar la atención son geniales. La diva usó estas botas en combinación con un vestido estilo oversized color blanco para asistir a un evento musical llevado a cabo hace un par de horas. Lee también, Shakira habla y se mete el dios en el maquillaje, apostó por un look relajado y un peinado impecable con el que destacó sus refinadas facciones. Seguramente, estas botas se convertirán en un básico para todas las amantes la moda extravagante. Te gustan, agencia AFP Look DJL o Jennifer López Outfit Colección Jennifer López Look Tendencia Jennifer López Botas Versace Jennifer López Botas Jeans Tendencia 2018 Botas Jeans Versace. ¡Gracias!